Videojangeo.com, la primera página del jangeo en video. Videojangeo.com, gracias por siempre estar con nosotros en las actividades de Jack Daniels. Soy un number 7 pequeque y la gente de Jack Daniels les da gracias. ¡El pequeque! Jack Daniels sigue por ahí, bien contento porque todo sale bonito. Silco en tarima, ya me invito a Bohemia Suburbana, ¿qué más se puede pedir? Gracias gente, Dios me lo bendiga y me lo hago unos diablos, que gocen su vida. Y estoy aquí con... Bohemia Suburbana. Eso, cuéntame, ¿cómo la están pasando? ¿Qué viene por ahí? Bien, bien, súper bien, contento de que nos hayan invitado nuevamente aquí a la isla. Estamos aquí compartiendo con un montón de bandas y un montón de público súper bonito, súper querido y bueno, estamos aquí disfrutando y pronto van a ver noticias nuevas de la banda y muchas sorpresas. Ya, ya, listo, 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 listo. No, muy contento, muy contento de estar en la isla de vuelta. Los queremos muchísimo y yo sé que hay mucha gente que nos quiere acá, por eso es que es un placer siempre volver y nada, pues esperamos que les guste lo que estamos trabajando ahora. Viene un nuevo disco de Bohemia y estén atentos a ver para que nos cuenten a ver qué les parece. Lo estás escuchando aquí en videosangreo.com, Bohemia, muchas gracias. Nos vamos ahora ahí arriba. ¡Qué suerte de ir para abajo! 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 ¡Ya no sé qué puedo hacer! ¿Cómo lo puedo hacer entender? ¿Acarga no empezamos juntos a caminar hacia el mismo lugar? ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¿Cómo saber si eres feso o iguana? Que la mujer ni tierra ni agua Ni peces de iguana ni tierra ni agua Suburbana Suburbana Ya era hora ¿Qué es lo más que te gustó hoy? Lapdance y el circo Son las mejores bandas De verdad, todo esto Si no pruebas Ni tierra ni agua Ni pesas ni iguana Ni tierra ni agua Quiero que Ponte en una bulla bien grande Que esto es para la gente de Dios Antio.com Te ha embragado y vencerlo con nosotros